Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Sigue siendo preocupante también la situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. Estas palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, resonaron la mañana de este lunes. El pontífice expresó otra vez su preocupación por la crisis sociopolítica que perdura en Nicaragua, represión de la que no ha escapado ni la Iglesia Católica. Por el contrario, ha sido una de las más atacadas por la pareja dictatorial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo podemos creer en personajes que destilan maldad? ¿Cómo podemos creer en personajes cuyos bozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad? ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la tierra? La preocupación del Papa tiene un alto fundamento y es que en Nicaragua más de 200 religiosos han sufrido persecución, destierro o cárcel. A congregaciones enteras las han expulsado del país. Decenas de líderes católicos fueron sacados o bloqueados de volver a su tierra y los que quedan permanecen bajo acoso y persecución. Al matrimonio en el poder no le ha bastado con tener al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, en prisión arbitraria y desde el 20 de diciembre emprendió una nueva embestida contra la Iglesia Católica y decidió llenarse de nuevos rehenes, todos guías espirituales de las diferentes comunidades del país. 18 religiosos, entre obispos, sacerdotes y seminaristas se encuentran bajo desaparición forzada. Desde que efectivos policiales o paramilitares los interceptaron, nadie ha tenido noticias sobre ellos y ni los llamados del Papa, el gobierno de Estados Unidos u organismos como la ONU o la CIDH han ablandado a los dictadores, que por el contrario arremeten con nuevos mecanismos de presión contra la Iglesia, a la que declararon una guerra por la crítica hacia Ortega y Murillo por la violencia desmedida emprendida contra la ciudadanía en el marco de las protestas sociales. En la lista de nuevos reos de conciencia de la dictadura nicaragüense se ubican Monseñor Isidoro Mora, obispo de la diócesis de Ciuna y los Monseñores Carlos Avilés, Carlos Díaz Prado, Miguel Mántica y Silvio Fonseca. Contra los secuestrados no se ha presentado ninguna acusación formal y es un claro reflejo de las constantes amenazas y persecución a la libertad religiosa en el país. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega desaparece a cerca de 20 pastores de la Iglesia Católica. Marlin Balmaceda contactó con abogados, especialistas en temas religiosos y opositores que analizan esta nueva ola de detenciones arbitrarias con la que el régimen cree que logrará silenciar a la institución religiosa. La Santa Sede nos cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población. El Papa Francisco responde al incremento de la represión ejecutada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, invitando a la pareja dictatorial de Nicaragua a dialogar. El máximo jerarca no calla y está pendiente y preocupado por la persecución desmedida contra los líderes religiosos en el país centroamericano. Desde hace años, la receta del Ejecutivo Nicaragüense contra las voces críticas se ha enfocado en cárcel, destierro, acecho y muerte. El sumo pontífice está consciente de ello. Una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense. En las últimas dos semanas ha quedado plasmada la embestida contra la Iglesia, con una nueva redada arbitraria contra los guías espirituales católicos, lo que ha llevado al pontífice a pronunciarse dos veces en menos de diez días sobre la alarmante persecución a la libertad religiosa en Nicaragua. Falso que hay persecución religiosa. Si arrestan a un cura, por algo será. Eso no es persecución religiosa. El más reciente pronunciamiento fue este lunes 8 de enero, cuando el Papa participó en la reunión semanal con miembros del Cuerpo Diplomático de la Santa Sede. Nicaragua fue mencionado como uno de los países en conflicto. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad. Expreso a ellos y a sus familias y a toda la Iglesia del país mi cercanía y oración. La oración insistente invito también a todos ustedes aquí presentes y todo el pueblo de Dios, mientras deseo que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Oremos por Nicaragua hoy. Y el Papa tiene razones poderosas para estar preocupado. Cerca de una veintena de religiosos está en condición de desaparición forzosa en Nicaragua. No hay que olvidar mencionar también que el día de hoy nuevamente el Papa Francisco hizo un llamado al régimen dictatorial de Daniel Ortega y se ha pronunciado en una reunión que sostuvo hoy con diferentes ministros de relaciones exteriores. Esta es la treceava vez que el Papa en toda esta crisis se pronuncia respecto a lo que está sucediendo en Nicaragua. Quien habla es la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Desde Estados Unidos nos expone las razones por las cuales ella considera que el régimen Ortega Murillo aumentó la presión contra los religiosos al punto de secuestrarlos. La iglesia católica ha pasado desde abril de 2018 asediada, perseguida, vigilada y atacada por la dictadura Ortega Murillo. Actualmente se encuentran en prisión de manera pues en secuestro porque jamás se presentó una orden de captura, 15 sacerdotes y 12 seminaristas. No se sabe nada de ello, lo único que la última vez que se le vio con vida fue a manos de policías y paramilitares y es una situación muy preocupante porque varios de estos sacerdotes padecen de enfermedades crónicas. Por ejemplo, el padre de Monseñor Ismael Serrano de la parroquia San Miguel Arcángel ubicada en la arquidiócesis de Managua, a él le dio un derrame cerebral y padece de problemas neurológicos y otras enfermedades. Un hombre de 70 años y ya sabemos que en las cárceles de Nicaragua practican más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los tiranos de ayer y de hoy se disfrazan de defensores de la paz y del orden, pero son crueles y desalmados como Herodes. Desde el 20 de diciembre de 2023 la cacería inició. Empezó con la detención arbitraria del obispo de la diócesis de Siona, Monseñor Isidoro Mora. Junto con él, agentes policiales se llevaron a los seminaristas Alester Saenz y Tony Palacio. Tan solo seis días después, el 26 de diciembre, el sacerdote Pablo Villafranca fue secuestrado. Lidera la iglesia Nuestro Señor de Veracruz, en Nindirí Masaya, y en dos ocasiones anteriores había sido víctima de detención arbitraria. Esto obedece a una estrategia de acción, represión, distensión que viene ejerciendo el régimen de Ortega en contra de la iglesia católica. Recordemos que en octubre pasado los 12 sacerdotes católicos que todavía permanecían en manos del régimen de Ortega fueron desterrados del país y enviados hacia Roma. Luego hubo una etapa de aparente distensión. No había, digamos, un discurso anticlerical tan exacerbado por parte de la señora Murillo, pero luego a partir de que Monseñor Isidoro Mora mencionara a Monseñor Rolando Álvarez en su catedral, la catedral de Matagalpa, vemos cómo inició esta serie de ataques sistemáticos y de desaparición forzada de sacerdotes de la arquidiócesis de Managua y también de otras diócesis del país. El mensaje es completamente claro, es meter en miedo a temorizar. El periodista Israel González Espinosa, que da cobertura en especial a temáticas vinculadas con la iglesia católica, lo tiene claro. El régimen quiere imponer miedo en todos los sectores sociales, pero duda que esa estrategia le funcione. Los sacerdotes capturados no son cualquier sacerdote, son gente muy querida, muy respetada dentro de la iglesia católica y también por la sociedad nicaragüense, gente con muchísima valía, estudios y con una amplia proyección social. Y el mensaje está claro, es atemorizar, meter miedo. Sin embargo, para desgracia del régimen, la iglesia católica ya ha vivido a lo largo de sus dos mil años de historia otros momentos de persecución y siempre se sabe que la persecución es semilla de nuevos cristianos y de testimonio de fe frente a la adversidad. Yo creo que en este caso Nicaragua no va a ser la excepción. Tras las detenciones del 26, el 28 de diciembre continuó la redada arbitraria contra los monseñores Carlos Avilés y Marcos Díaz, el primero párroco de Santo Cristo de Esquipulas, perteneciente a la arquidiócesis de Managua, y Díaz, párroco de la iglesia Santo Tomás Apóstol del puerto de Corinto. Se han creído sobre las leyes y algunos jerarcas hasta por encima del rey de reyes. Ese jueves, también los sacerdotes Héctor Treminio y Fernando Calero fueron capturados de forma injusta. El patrón de estas detenciones tiene un factor común. Todos los religiosos habían pedido oraciones por el obispo preso desde agosto de 2022, don señor Rolando Álvarez. El aumento de la represión a la iglesia católica se debe a que no ha podido doblegarla a los intereses de la dictadura. Además que sigue siendo una de las instituciones con muchísimo prestigio en Nicaragua. Sobre los 20 líderes religiosos no se sabe absolutamente nada sobre la condición física en cómo se encuentran. Pues la dictadura de los Ortega Murillo lo que persigue es desarticular a la iglesia, ya que es la única institución en Nicaragua que tiene una estructura territorial amplia, permanente y con una fuerte cohesión basada en la fe que aún no es controlada por la dictadura de los Ortega Murillo. Entonces, al no poder ellos tener control, lo que la dictadura quiere lograr es desarticularlos, así como lo ha hecho con otras organizaciones a lo largo de estos años. Para el presidente de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón, esta nueva oleada persigue poner en jaque a la iglesia por ser la institución con bases sólidas en todo el territorio nacional. Y en ese afán de callar a la iglesia, la embestida prosiguió. El 29 de diciembre, después de un día completo de asedio, policías y fuerzas de choque se llevaron con paradero desconocido a Monseñor Silvio Fonseca, vicario de familia, niñez y juventud de la Arquidiócesis de Managua y director del Instituto Juan Pablo II. Y el mismo viernes, corrió con la misma desgracia, Monseñor Miguel Mántica, párroco de San Francisco de Asís, iglesia ubicada en Bolonia, en la capital nicaragüense. Pero también ese día se llevaron a los sacerdotes Michael Monterrey, Raúl Zamora, sobreviviente del ataque a la Iglesia de la Divina Misericordia y Gerardo José Rodríguez. Hay muchísimos sacerdotes que tienen problemas de salud. A los familiares no se les ha dado ninguna información. Tampoco el régimen, por medio de la página del Poder Judicial, ha dicho de qué se acusa a los sacerdotes y a Monseñor Isidoro Mora. Entonces, por lo tanto, estamos frente a la figura de la desaparición forzada. Y yo desde aquí preguntaría directamente al señor Ortega, al señor Murillo, si en Nicaragua ya el Estado nicaragüense como tal tiene como política institucional la de la desaparición forzada de personas, porque es un modus operandi que ya no solo está ejerciendo en contra de personas activistas opositoras o incluso gente que sin ser directamente opositora pueden crearle algún tipo de sombra al liderazgo que ejercen Ortega y Murillo, sino que ahora sistemáticamente lo están haciendo con sacerdotes, no solo por parte de policía, sino también de civiles armados afines al partido de gobierno. El 30 de diciembre, los padres Jader Hernández e Ismael Serrano igualmente fueron interceptados y desaparecidos. La mayoría de los detenidos prestaba servicio en Managua. El año lo cerraron con la desaparición del sacerdote José Sandino Ochoa. El último de la lista en ser interceptado fue Francisco Odorico Castiblanco, quien fue secuestrado el 2 de enero de 2024. Hoy sufrimos en nuestro país a causa de un sistema dictatorial sostenido por personas con la mente y el corazón oscurecido, cuya única ley es la ambición desmedida, la irracionalidad, la venganza y el odio. En momentos hablamos sobre el posible desenlace de estos secuestros, que podrían terminar en cárcel o destierro. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Los secuestros y el encarcelamiento arbitrario de tantos hermanos nuestros, entre ellos dos queridos obispos, Monseñor Isidoro Mora, obispo de Ciuna, y Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, y varios sacerdotes caciveños, a dos o tres seminaristas, entre otros tantos recuestrados y encarcelados. Esto muestra no sólo el afán de instaurar un poder dinástico, injusto y violento, sino también el miedo y la debilidad de un sistema anacrónico e inhumano que no resiste ante las fuerzas de la verdad y del amor. Hoy estamos abordando la reciente y aguda represión de la tiranía nicaragüense contra la Iglesia, que ha llenado posiblemente las cárceles con cerca de 20 religiosos, una situación que procura debilitar a la institución religiosa y sembrar el miedo en la feligresía. Sin embargo, a pesar de que 2023 fue el año más sanguinario para la Iglesia católica por la persecución indiscriminada de la dictadura sandinista, el proyecto de evangelización de la Iglesia continúa. No es por secuestro, por confiscar propiedades o por bloquear cuentas bancarias que el evangelio se va a silenciar o va a poner inestable a la Iglesia católica. Al contrario, esto fortalece a los obispos, a los sacerdotes y a los laicos porque une más en oración. Todo lo que no esté bajo el control de ellos les genera terror y miedo porque saben de que no gozan de ningún tipo de credibilidad y de apoyo popular. Por eso es que ahora pretenden secuestrando a todos estos líderes que gozan de muchos prestigios para seguramente desterrarlos próximamente. Pese a las maniobras de la tiranía, la Iglesia ha seguido en pie y desde el exilio o destierro, las voces de sus pastores siguen denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Evidentemente el régimen va a intentar destruir el liderazgo de la Iglesia, va a intentar dejar a las parroquias sin sacerdotes y tratar de tener una Iglesia silenciada porque ya ha visto que no puede intentar tener una Iglesia afín. Porque para los Ortega Murillo sería más fácil que la Iglesia fuera afín a ello y de esta manera avalar este régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. Ya ha visto que no va a poder, que los sacerdotes y los obispos no están con ellos, están con la gente y por eso la persecución es fuerte, es grande y se siente todo un aprisionamiento dentro del país para ejercer la libertad religiosa. Desde que la dictadura nicaragüense empezó a detener arbitrariamente a sacerdotes, solo ha mostrado fotografías del obispo Álvarez. La última vez fue el 2 de enero. Con ello intenta exhibir al prelado recibiendo atención médica y en buenas condiciones, que no coinciden con su semblante en el que se le ve pálido, delgado y molesto. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com Pleca Donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.